a ver a ver a ver a ver tan a ver cómo se llamaba eso es lee esperate a ver qué pasó no se llamaba esa según se está haciendo tan list ha sido con punto que lo pongo así ya enter a ver gente a no no ha sido aquí a lo mejor si lo pongo así ya él pero no a ver eso ahora búscalo a ver nickname a ver vamos a poner pancho xd que está bien chévere el nombre y rica jugar a ver este ha sido el gran es libre parecía más chévere pero ya más chévere es la verdad a ver pero si parece a la a la del nokia chaman ya que eso a ver eso chaman ya que maldita sea hay que más no me de ya que era más fácil en el nokia ya que bueno no ha sido tan bonito el es listo no sé por qué tanta cosa es como un agario pero gente huyó y todo me le tome de hoy hoy foco eso vamos a ver si consigo 110 como no 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 esto no se queda así a ver vamos a conseguir unos unos 200 ya ya que no consiguió no sólo sí a ver 30 40 50 o hoy y muy muero eso es en 4 de 60 70 huy me 80 lo vamos a calcular ahí eso 90 bueno no ha sido tan bonito el litre yo lo veía ya en 2016 120 Por hablar Por hablar tonteras Bueno A mi me enseñaron una imagen que era una serpientita Con ojitos Y más cositas, no esto Esto se parece más al Nokia Chaman, a ver Chake Maldita sea Me está trolleando Uy A ver, 50 Vamos, 50, 60 Ufok, 70 80 A ver Miércoles Es que se ha quedado ahí Como para que no la agarren Jojo, bueno Vamos, vamos Ufok Es difícil con la velocidad Y yo no soy de las flechitas O sea, yo soy más del Wast A ver 100, 120 130, uy Casi la cagaba 140 Vamos, 200 200 160 Uy ¿En serio se emocionan con esto? No puede ser cierto Yo creía que No sé O sea Se divertían más con Con juegos más chéveres No sé El Hitman El Crisis No esto Ya está De por último Ya el Minecraft No esto O sea Y esto se ha convertido En la maravilla del mundo Vaya sociedad De por la que La que estoy viviendo Pero sociedad Es sociedad Vamos 200 200 200 200 200 200 200 Uy Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Hay que calcular Velocidad por altura Y peso Uy 200 Vamos a ver Vamos a ver hasta donde Bueno Mira a ver Si le ponemos un ojito aquí Parece una serpiente Bueno Eso ha sido El review Del Slydrio La verdad es que a mi Me pareció Como el El del Nokia La verdad es una serpiente Normal y común Y corriente Y pues No sé por qué Todo el mundo se encariñó Con el juego Realmente O sea Verde Y Y aquí El El simbolito De Nokia Y puchica No O sea Yo era buenísimo Pero A ver O sea Con las flechitas Uno ya No entiende No entiende Así que Muchas gracias Por ver Y pues Desgraciadamente Así es la vida Ya Ya sea ya La sociedad Cualquier juego Que sale Cualquier juego Que lo juega Este un youtuber Ya es famoso No ves al Al Corny Y su homúnculo Lo hizo famoso Al Corny Pues muy bien No vamos a ir con el video No te voy a quitar más tiempo Ni me vas a quitar más tiempo a mi Así que Muchas gracias por ver Chao Bye No te voy a quitar más tiempo a mi No te voy a quitar más tiempo a mi No te voy a quitar más tiempo a mi